Yo no vi las flores marchitar, ni ese brillo de tus ojos al mirar Yo no vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer Para ganar hay que perder, lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más que fácil fue soñar Cada noche de intimidad, parecía no acabar Nos dejamos desafiar, y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar, y hoy voy a pagarlo con creces Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie Como yo, como yo, nadie te ha amado ¿Tú que te ha amado Gracias por ver el video.